Hola Clipetes, hoy tenemos en la mesa del Clipset Lab probablemente el portátil más potente y más completo que haya pasado por nuestras manos Es el MSI GT83 VR Titan SLI Quiero ver más largo Como os podéis imaginar este MSI GT83 no es un portátil cualquiera No lo es en prácticamente ninguna de sus características Ni lo es en sus 4,7 kilos de peso que realmente hacen que sea más un equipo para establecerlo en una mesa que estar moviéndolo de un lado a otro Ni tampoco lo es por su, bueno mejor dicho, sus dos fuentes de alimentación de 330 vatios cada una Con esta presentación os podéis imaginar que esta review no va a ser igual que la del resto de portátiles Pero vamos de dentro a fuera, con este portátil podemos tener diferentes configuraciones Pero su máxima potencia la consigue con un procesador Intel Core i7 de sexta generación con el modelo 6820HK Además la memoria podría ser de hasta 64 GB Una memoria DDR4 a 2133 MHz que está dentro de las memorias más rápidas del mercado El máximo almacenamiento lo puede conseguir utilizando dos discos SSD de estado sólido que nos darían 1 TB Serían 512 cada uno de ellos Más luego un disco duro de 1 TB a 7200 revoluciones por minuto Estos discos se podrían además poner en la configuración SuperRide 4 Pero vamos con el primer bombazo Es el primer portátil en incorporar la tarjeta gráfica más potente del mercado Una tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 con arquitectura NVIDIA Pascal Esta tarjeta gráfica está dentro de las series 10 de NVIDIA y es un 40% más potente que las anteriores tarjetas gráficas Y aquí nos lo dice No eso sino el modelo de tarjeta La NVIDIA GTX 1080 SLI ¿Y qué nos ofrece esta nueva tarjeta gráfica? Pues nos ofrece tres veces más rendimiento que anteriores generaciones Con una gran eficiencia energética, con mayor fluidez y con una mejor cinemática Pero lo mejor de esta tarjeta es que está preparada para una nueva generación de gráficos Además es compatible con diversos monitores que pueden tener resolución 4K Y lo que es más importante, está preparada para VR Realidad virtual Si pensabais que lo del nombre con el VR no tenía nada que ver Pues nada, estabais equivocados Es VR Esto hace que además también sea compatible con las gafas de HTC, las Vive Para la refrigeración de este maquinón, porque os podéis imaginar lo importante que es Dado que tiene muchísima potencia, se caliente, hay que disipar todo ese calor Tenemos el sistema optimizado Cooler Boost Titan Contamos con más palas en los ventiladores para disipar mejor el calor Y además se añaden 10 pipes para esa disipación Que estarían por esta parte de aquí abajo Y que nos podemos enseñar porque está cerradito Lo que sí que os puedo enseñar son las salidas por donde va el flujo de aire caliente Y tenemos dos salidas por los laterales, tenemos dos salidas por la parte trasera Y luego también toda esta zona de aquí abajo del portátil Que también nos permite expulsar el calor que ha acumulado el dispositivo ¿Queréis escucharlos a máxima potencia cuando necesitamos que disipe de una manera muy potente? Pues pulsamos este botón Por fuera encontramos tres cosas que destacan La pantalla, la conectividad y su teclado mecánico Comenzamos con la pantalla que tiene una diagonal de 18,4 pulgadas Y cuenta con tecnología IPS True Color Esta pantalla cuenta con un 20% más de brillo y un 40% más de contraste que anteriores modelos Y además tiene una serie de modos preconfigurados Para que podamos utilizarlos directamente dependiendo de lo que vayamos a hacer con el ordenador Tenemos un modo de jugador, anti azulado, srgb, diseñador, oficina y película Y luego estos modos además son personalizables Es decir que si todavía te quieres liar un poquito pues puedes para configurarlo completamente a tu gusto La pantalla la verdad es que es una de las cosas que más nos ha impresionado No solo por la fidelidad de color sino porque además mantiene ese color incluso aunque le estemos mirando Desde ángulos muy abiertos Pudiendo ver perfectamente todos los detalles y el color tal y como aparece en la pantalla Y ahora vamos con el teclado Otra de las cosas que sorprenden de un portátil Porque ¿Cuántos portátiles conocéis que tengan teclado mecánico? Tal y como gusta a los gamers Bueno pues en esta ocasión tenemos un teclado mecánico Cherry MX Esta es una de las teclas Y por debajo de estas teclas mecánicas tenemos este sistema Y un LED, cada una de las teclas por debajo tiene un LED Pero además estas teclas también son personalizables en sí mismas ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno pues utilizando el sistema SteelSeries Podemos personalizar todo el teclado, tecla por tecla Para eso abrimos la configuración y podemos modificar tanto la iluminación global Que lo que haría sería bajar el colorido del teclado O subirlo Pero también podemos modificar cada una de las teclas Y poner el símbolo, la función o lo que sea que nosotros queramos Este teclado mecánico se complementa con un bloque numérico en la parte de la derecha Que es táctil y que hace las veces de trackpad con sus dos botoncitos en la parte de abajo Y ahora vamos con el tema de la conectividad Si nos fijamos en el lateral izquierdo del portátil Nos encontramos con dos mini jacks Uno para el micrófono y otro para los auriculares Ambos mini jacks están chapados en oro Que ya sabéis que mejoran la conductividad Y por lo tanto mejoran el sonido En esta parte de aquí tenemos una salida de audio óptica Que tampoco es nada habitual encontrarla en un portátil Con lo cual podemos disfrutar de un sonido digital muy bueno En esta parte de aquí tenemos tres USB 3.0 En el otro lado tenemos otros dos En esta parte de aquí tenemos un lector para tarjetas SDXC Y en esta parte de aquí tenemos una conexión muy especial Un mini jack para alta fidelidad En esta parte de aquí tenemos el sistema de seguridad Para que nadie se lleve el portátil al descuido Y se lo metrá el bolso Aunque buen bolso tenía que tener Y si pulsamos este botoncito de aquí Nos encontramos con la unidad óptica Que es una unidad grabadora de Blu-ray Y si nos vamos a la parte de atrás Nos encontramos con la conexión RJ45 o Ethernet Que incorpora el clásico ya en MSI Killer Que además ahora es Double Shot Pro ¿Y esto qué significa? Bueno, la conexión Killer como ya muchos sabéis Y os hemos explicado en anteriores videoramas Lo que hacía era dar prioridad a determinados programas y videojuegos Sobre el ancho de banda del que nosotros disponíamos No solo diciéndole qué programas tenían que tener mayor prioridad Sino también cuánto ancho de banda se le asignaba Pues ahora no solo la conexión de red dispone de ese tipo de tecnología Sino que también podemos hacerlo utilizando la conexión inalámbrica Wi-Fi Aquí tenemos el conector para las fuentes de alimentación Que se unifican en este concentrador Lo que haríamos sería enchufarlo aquí Y desde aquí saldrían dos cables que irían a las fuentes En esta parte de aquí tenemos la salida HDMI Tenemos también una salida Thunderbolt Y tenemos una salida DisplayPort Tres salidas de video para que podamos elegir la que queramos O directamente utilizar las tres Ahora toca el tema del sonido Si bien es cierto que podemos utilizar siempre Y escuchar el sonido directamente con nuestros auriculares También podemos hacerlo sin ellos Para eso el sonido viene de la mano O mejor dicho de la oreja de Dyn Audio Los altavoces estarían situados en la parte superior del equipo ¿Veis esta rejilla? Pues por ahí debajo Y si nos vamos a la parte de abajo Nos encontramos con un subbuffer Todo este conjunto de altavoces nos va a ofrecer un sonido potente y nítido Si por el contrario prefieres escuchar el sonido utilizando unos auriculares Siempre puedes disfrutar de la tecnología Nymig Que ofrece sonido virtual 3D en 360 grados Una tecnología de origen militar Y que ubica con gran precisión los sonidos en el espacio Además es capaz de recrear sonido virtual 7.1 Como curiosidad deciros que también existe una aplicación Que se conecta con nuestro ordenador MSI Y que nos permite acceder a determinadas funciones Y controlarlas desde nuestro smartphone Una vez que tenemos los dos equipos conectados a la misma red Y abierta la aplicación en ambos sitios Buscamos el dispositivo Lo hemos encontrado Y entonces Ahora ya directamente Accedemos a todas las funciones que podemos manejar En esta pantalla nos vamos a encontrar con toda la información Relativa a nuestro ordenador Tenemos por ejemplo la memoria El porcentaje de disco que tenemos ocupado Y en la parte de abajo por ejemplo tenemos la temperatura Tanto del procesador como del nucleográfico Por ejemplo si nos fuésemos aquí Entonces podríamos modificar Las opciones por ejemplo de encendido del ordenador Podríamos ponerlo en modo eco Para que economice el consumo Y entonces veríamos como por ejemplo La pantalla se ha atenuado Y también podríamos modificar cosas como El color Y en tiempo real Se estaría cambiando en nuestro ordenador El precio de este MSI GT83 VR Titán Va desde los 4.299 euros Aproximadamente a los 4.899 euros Como veis No es un portátil cualquiera Tampoco en el precio Así que Por su teclado mecánico Por su potencia Y por la calidad de su pantalla Este MSI GT83 No lo voy a volver a repetir Se ha ganado nuestro sello clipete Y ya sabes Que si quieres saber más Sobre portátiles O sobre cualquier otro gadget Puedes visitarnos en Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama V�� Que si quieres ver más